bonito grupo salvaje de metos de mir quien mostró su estilo vaquero en el pueblo fantasma de colico impresionada bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyarás hablando de sus planes de vacaciones a principios de verano la bella actriz de metos de mir dijo iré a donde quiera que obtenga una visa tal vez a eeuu o inglaterra también quiero ver valley cumpliendo su palabra la bella actriz se fue a eeuu de metos de mir que vivió sus vacaciones al máximo recientemente se convirtió en vaquero en la ciudad fantasma colico en las vegas de met quien cautivó a sus fans con su belleza así como su actuación sacudió las redes sociales con las fotos estilo vaquero que compartió estas fotografías en las que de met se ganó merecidamente el apodo de belleza salvaje recibieron miles de me gusta y comentarios de sus fans quienes vieron sus poses navideñas quedaron nuevamente asombrados por la belleza y energía de de met los fanáticos de de met dijeron en las redes sociales de met es un verdadero espíritu libre este estilo le sienta muy bien y el vaquero más bello del pueblo fantasma de colico algunos de sus fans dijeron de met lleva todo lo que usa maravillosamente pero este estilo vaquero es completamente diferente expresó su admiración diciendo opiniones de los fans cara de disgusto sevdal y canlar de metos de mir es maravilloso en todos los sentidos pero este estilo vaquero es realmente increíble una belleza verdaderamente salvaje arroba de met se ver 123 qué gran oportunidad de conocer a de met incluso en las vegas esta energía y belleza un anse arroba ozdemir jairani estábamos esperando las publicaciones de vacaciones de de met estas fotos estilo vaquero resultaron más allá de nuestros sueños arroba disycolik las preferencias navideñas de de metos de mira atraen tanta atención como su actuación ella como un vaquero en el pueblo fantasma colico de metos de mir estoy en un período en el que aprendo de mis errores compartiré detalles interesantes sobre el reciente viaje interior de de metos de mir y la evolución de su carrera el poder que viene con las experiencias de metos de mir en una declaración que hizo recientemente dijo estoy en un período en el que aprendo de mis errores estoy aquí con una de met más fuerte y valiente con mis experiencias dio un sincero mensaje a sus fans estas palabras resumen el reciente proceso de maduración y transformación de de met en su carrera aprender a caer y levantarse de met es un nombre que ha superado muchas dificultades desde el inicio de su carrera y se ha vuelto cada vez más fuerte la bella actriz quien afirmó cada error me hizo más fuerte supo aprender de sus experiencias de met que siempre logra mantener una actitud positiva especialmente a pesar de las dificultades y el intenso ritmo de los sets sigue siendo una inspiración para los actores jóvenes nuevos proyectos y pasos valientes de metos de mir se hace un nombre con sus nuevos proyectos sus fanáticos esperan ansioso su exitosa actuación en cada nuevo personaje de met que optó por dar pasos audaces y desempeñar diferentes roles dice ahora soy más valiente y afirma que es más asertiva en sus nuevos proyectos los espectadores del canal de youtube de bajar siguen la transformación de de met os de mir con gran interés y amor en los comentarios frecuentes en las redes sociales los fanáticos de de met expresan su apoyo a este proceso de maduración y afirman que siempre están detrás de ella aquí hay algunos comentarios de los fanáticos de met siempre hace lo mejor que puede estamos orgullosos de ella cada error es una lección cada lección es un éxito siempre estamos orgullosos de ti de met valiente y fuerte de met de met os de mir aspira a participar en proyectos aún más sólidos en el futuro la bella actriz que afirma sigo aprendiendo y desarrollándome en cada momento de mi vida está decidida a dar grandes pasos tanto en su vida personal como profesional como canal de youtube de bajar me complace compartir con ustedes el inspirador viaje de de met os de mir su coraje y perseverancia siguen siendo una inspiración para todos nosotros no olvides compartir tus comentarios para presenciar y apoyar la transformación de de met a ver qué más sorpresas traerán las vacaciones de de met os de mir continúa siguiéndonos por cierto no olviden suscribirse y comentar mis vídeos amigos como canal de youtube de bajar seguiré ofreciéndote el contenido más actualizado y entretenido mantente saludable y con amor